El Ministerio de la Vivienda tiene 16 parques alrededor del área metropolitana, que lo maneja una administración central que es el parque metropolitano que está ahí en el zoológico, ahí hay un gerente que maneja estos parques, la mantención de estos parques que funcionan, porque el Ministerio de la Vivienda todos los años invierte en estos parques, y toda la inversión que se realiza alguien tiene que controlarla y manejarla y ver lo que pasa en estos parques, eso lo hace el parque metropolitano. Y a mí me eligieron, después que volví de embajadora, la directora en ese momento que administraba estos parques, que era la Tere Rey, me llamó, porque yo cuando fui gobernadora empecé con este asunto, que queríamos hacer un parque para la gente de aquí de San Bernardo, que no tenían nada más que la plaza, que no había un lugar de recreación para la gente de este sector que es muy populoso, muy grande. Y me llama y me dice, mira Silvia, el parque es chena, hemos hecho una inversión, está muy venido a menos, la gente que está ahí no tiene mucho compromiso, se está viniendo abajo, y el Ministerio de la Vivienda quiere defender lo que tiene y nosotros queremos que progrese. ¿Qué te parece de irte tú a administrar el parque? Ya por el que yo feliz, de aquí estoy, tres años. Y ha salido adelante, pues es lo positivo, no es una cosa que yo no haya manejado. Gracias.